Música Mancina lo siembra, yo panperina Mancina lo labra, yo panperina Mancina ponía sus pies en la voz Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina lo siembra, yo panperina Mancina lo enveja, yo panperina Mancina ponía sus pies en la voz Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina lo labra, yo panperina Y Ancina lo labra, yo panperina Mancina ponía sus pies en la voz Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina lo labra, yo panperina Y Ancina lo labra, yo panperina Y Ancina ponía sus pies en la voz Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina lo labra, yo panperina Ancina lo labra, yo panperina Y Ancina lo labra, yo panperina Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Un grano de grimo no quiere sentar No siempre en la cruz pero con la mano No siempre en la cruz pero con la mano